Uno de ellos, Pierre de Fermat, era abogado, y el otro, René Descartes, era abogado físico y filósofo. Ellos son los padres de la geometría analítica. En su intento de aplicar las potentes herramientas del álgebra, las ecuaciones, al estudio de las curvas, descubrieron, casi sin darse cuenta, los sistemas de coordenadas. La genial idea es esta. Si trazamos dos ejes, a cada punto de un plano le podemos identificar mediante dos números, que son sus coordenadas. Si las dos coordenadas de una serie de puntos están relacionadas mediante una ecuación, entonces los puntos dibujan una línea, que puede ser recta, pero que en general será una curva. Por ejemplo, si X representa la primera coordenada e Y la segunda de cada punto, y la ecuación que la relaciona es Y igual a 2X más 3, para cada valor de X tendremos un valor de Y. Si representamos los puntos que vamos obteniendo, tendremos esta línea recta. Si la ecuación es Y igual a X al cuadrado menos 2X más 1, obtendremos esta curva, que es una parábola. Esta circunferencia tiene por ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Esta elipse, X al cuadrado partido por 4, más Y al cuadrado partido por 9, igual a 1. Es decir, con esta idea tan simple, cada curva tiene asociada una ecuación y viceversa. A partir de entonces, la geometría dejó de verse con los ojos de los griegos y comenzó a mirarse con los ojos de los números y de las ecuaciones. Había nacido la geometría analítica. Pero Fermat y Descartes contribuyeron a una auténtica revolución en la transmisión y el tratamiento de la información. Habían encontrado un lenguaje que no exige profundos conocimientos matemáticos y que está al alcance de todo el mundo, ya que sólo se necesita para comprenderlo unas cuantas reglas elementales. Había nacido el lenguaje de los gráficos. Por aquellas ironías de la historia, es otra vez alguien no relacionado con el mundo de las matemáticas quien va a inventar los gráficos más universales, los gráficos estadísticos. El escocés William Pleyfer era cualquier cosa menos un matemático. Su actividad principal estaba relacionada con el comercio. A finales del siglo XVIII, él mismo escribe Cada noche, cuando regreso a mi casa, coloco mis coronas una sobre otra formando pequeños cilindros. Al final de la semana, observando estos cilindros, puedo decir, a simple vista, qué día he ganado más. Había inventado estos gráficos que tanto proliferan en periódicos, revistas e informes de las actividades más dispares, los gráficos estadísticos. Decididamente, los cimientos del lenguaje de los gráficos, del lenguaje más extendido en la actualidad, son sorprendentemente simples. Hoy en día, estamos bombardeados por informaciones gráficas. Parece que la humanidad quiera recuperar el tiempo perdido por no haber utilizado esta herramienta matemática. Se nos pretende informar de todo a través de las gráficas. Sus ventajas son incuestionables. Son claras, dan información de un solo vistazo, informan de todo el proceso y no solamente de los momentos puntuales. Pero, ¿realmente son siempre fiables estas informaciones a través de las gráficas? Sin necesidad de falsear los datos, dos representaciones gráficas de un mismo fenómeno nos pueden llevar a conclusiones completamente diferentes. Estos dos gráficos muestran la evolución del paro entre 1989 y 1994. Los datos utilizados en ambos son los mismos. Sin embargo, la sensación que produce el segundo es que el porcentaje de paro ha aumentado de una manera mucho más alarmante que la que sugiere el primero. ¿A qué se debe este hecho? Observemos las escalas utilizadas en el eje vertical en ambos gráficos. En el primero, comienza en el valor cero y cada unidad representa cuatro puntos de aumento. En el segundo, comienza en diez y cada unidad representa dos puntos de aumento. Aunque los datos sean los mismos, las escalas son diferentes. La escala de la segunda gráfica es el doble de la primera. Esto provoca el efecto visual de que la segunda gráfica está estirada en sentido vertical. La idea del crecimiento del paro nos lo proporciona la mayor o menor inclinación de los segmentos de la gráfica, su pendiente. Al duplicar la escala vertical, la apariencia que da la segunda gráfica es que el aumento del paro ha sido mucho mayor. Como han podido comprobar en este ejemplo, a pesar de la apariencia de neutralidad y de objetividad del lenguaje de las gráficas, conviene estar atentos y prevenidos. A partir de ahora, cada vez que se encuentren con informaciones presentadas en forma de gráficas, además de admirarse por la potencia de este exótico lenguaje matemático, comprueben una serie de detalles. ¿Qué se representa en cada eje? ¿Qué unidades se utilizan? ¿Cuál es el primer valor del eje vertical? ¿Qué escala se ha utilizado? Así, no sólo estará bien informado, sino que se evitará alguna que otra interpretación sesgada o errónea. Ya saben, una buena visión matemática contribuye al desarrollo del espíritu crítico, o al menos hace más difícil los intentos de manipulación en la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!